Si chavales, habéis leído bien el título, hasta siempre Black Ops 2 ¿Por qué digo hasta siempre? Pues básicamente porque hace unos días, hacía tiempo que no jugaba en el Black Ops 2 la verdad Y decidí entrar y me di cuenta de que me habían baneado Y bueno, al ver esta cosa he decidido suspender el sorteo de un low calls en Black Ops 2 Porque no quiero perjudicar a la gente, prefiero que tengan su nivel a que estén sin nada y pierdan todo Así que bueno, debido a que me han baneado, no me han quitado el online en Black Ops 2 ni nada Solo que me han puesto a nivel 1, pero claro, he perdido emblemas, he perdido el nivel, he perdido muchas cosas Y no me ha sentado nada bien Y he perdido ganas de grabar en el Black Ops 2 ¿Qué solución habría esto? Pues que me hagan otro un low call, pero me volverían a banear y a lo mejor las consecuencias sean peores Por lo tanto os quiero preguntar, si me vuelvo a hacer un low call, me van a banear para siempre o volverán a hacer otros 6 días Es que no sé, la verdad yo creo que ha llegado a su fin el Black Ops 2 Yo creo que ya se acabó Black Ops 2 Y seguramente ahora vaya a grabar a Pans Warfare o GTA Pero yo creo que ya Black Ops 2 ha llegado a su fin Y es una pena porque es uno de los juegos con los que empecé el canal Y la verdad me da mucha rabia tener que decir esto Pero bueno He intentado llamar a los de Activision para ver si había alguna solución Y lo único que me han hecho es darme la vuelta Les he inventado 20 milongas Y los tíos han ido a su bola y ni siquiera me han solucionado una mierda Así que la verdad no le hagáis caso a la atención al cliente de Activision porque es una basura Así que bueno chavos, os dejo con lo que puede ser el último vídeo con Black Ops 2 Hasta otra No sabéis tío, pero que estáis haciendo No sabéis No sé que están haciendo tío La bomba está con la MK Y mira de calor Yo que deje de disparar Tío, hay uno en mi equipo que no para de disparar Y para su culpa, como me maten, me voy de la partida, es un normal Es que es un normal, macho No, es de otro lado, es parando Es mucho lag para ti, ¿no? Es mucho lag Tío, que me quedas con el de la ligera tío Pa' campeando ayer, ¿sí? Y aquí me voy a dejar, hombre Que el de mi equipo no para de disparar Es la mierda, que te quites Yo que te quites ya tío Ya disparás No sé Ya está, te quieto ya No, vean, es para atrás No, para, me he quedado Mira que va a camuflar Este tío iba a caer Mira, voy a Abajarme, mira 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 ¡Gracias por ver el video! Venga, te la chupo, ¿vale? Guapo ¡Mua! ¡Ja! ¡Gay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no puedo más! ¡Hacemos que vengan aquí! ¡Que les pete eso! ¡Va, va! ¡Usa a mi novia pervertido! ¡Usando disparo explosivo! ¡Mira de que le hunde! ¡No relleno! ¡Panikilkan! ¡Panikilkan! ¡Mira, tío! ¡Que os follen a todos, tío! ¡Se suicida, tío! ¡Se suicida! ¡Me voy a suicidar aquí, no! ¡Tío, vete pa' acá, Titi! ¡Conmocionadora! ¡Mira, ya no voy! ¡Mira, está aquí la bomba, nomás! ¡Mira! ¡Escalgo! ¡Escalpeamos, Titi, tío! ¡Venga, tío! ¡Ahí está la bomba, tío, mira! ¡Es la mujer electrónica, tío! ¡Encerramos! ¡Encerramos! ¡Comienza a grabar, Jorge! ¡Encerramos! ¡Curioso! ¡Una de Killcam! ¡Una de Killcam! ¡No tengo consoladores de carga! ¡Coge los consoladores! ¡La Karol la va a matar! ¡Está muy venido, esfuercense! ¡Vamos! ¡Sin llamarla! ¡Vamos! ¡Carol, vente si te gusta el rollo! ¡El rollo! ¡El rollo! ¡Recargo! ¡El rollo volverá! ¡Carol! ¡Si te gustan las pollas, ven pa' acá! ¡Tenemos! ¡Cinco pollas! ¡Pues no! ¡Cuatro! ¡Pues esto aquí, tío! ¡Juego táctico! ¡Estoy jugando táctico, tío! ¡Como Willy Red! ¡Está arrapado! ¡Está arrapado! ¡Está arrapado! ¡Soy Willy Red, tío! ¡Abatido! ¡Soy jugando! ¡Soy jugando! Un niño rata este. Que no es pesado, tío, que es como... Se pone en plemanacia ahí en su normal y no sé ni lo que es. Pues yo lo he recuperado. Toma, denuncia. Denuncia a la policía. Pues vete tú. Vete, vete, vete. Va, va, vete. Vete tú. Vete ratón. Pero que no tienes 16 años. Tengo 16 años. Que eres un pringado, que te calles. Rata, rata, rata. Que no tienes 16 años. Que no tienes 16 años, que te calles. Tú tienes 8 añitos. Niño rata. Niño rata. Niño rata, niño rata, niño rata. Niño rata. Joder. Estoy con el coste pago. Niño rata. Tío, me parás a ver el emblema de... Niño rata. Que tonto, tío. Niño rata. De que, 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 que te alumno. Olingalo. 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 Eso para YouTube. Qué pesado que es, chaval. No se cae ni abajo del agua. Puto nazi de mierda. Que aquí... Solo no sabe ni la que recibí ni la que era española ni nada. Y yo Jorge, ¿podés hacer un emblema del escudo de Córdoba? ¿De Córdoba? Sí, del escudo de Córdoba. Y yo que es fácil. Joder, también. Joder. Mira, no, pero mira. Mira todo el escudo, tío. Que me grafas un tío, también. Tú solo míralo. Qué dices, tío. A mí me voy a poner subnormal este. Tío, ¿cómo van a apoyar? Te voy a dejar que te... Subnormal. Pero, Aba, dime... Dime tú, Aba, lo que pasó en la guerra... ...de... ...civil. Sí, que no saben nada. Dios, ya sabíamos cuánto sabes, eh. ¿Qué es pringado? ¿Qué es pringado? ¿Qué es pringado? ¿Qué es pringado? Esto es mentira. Esto es mentira. ¿El qué? ¡La guerra civil! ¡La guerra civil! No, 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 no. El tonto se cree que la guerra civil española fue en el 1920. Es un pringado. Es un pringado. Es una cosa. ¿Qué estoy diciendo? De la guerra civil española. No, no como tú. Va, venga, ¿quién es Hitler? No sé ni quién es. Sí, es el Atleti. Es el Atleti. ¡Oh, Hitler! ¡El Atleti! ¡Mira! ¡Que es todo el día! ¡Mira! ¡Que es todo el día! ¡Oh, Hitler! ¡El Atleti dice! ¿Por qué? ¿Tú qué cojones metes a grabar? Qué tío más tonto, tío. ¿Y esta linda qué equipo es? Es un puto niño rata. Del Manchester United. Ah, entiende que... Que es un normal, vete de aquí y anda. Y se pira, tío. Qué niño más tonto, por Dios. Lleva al hospital ya. ¿Sabes por qué te ha borrado? ¿Por qué me ha borrado? Porque es un tonto. Te ha borrado porque no eres de Atlético de Madrid como Hitler. Que Hitler ahora es de Atlético de Madrid. Me dio toda la tarde llorando, tío. Pero si te borré el domingo o el lunes, por ahí. Me dio toda la tarde llorando, tío. Tío, que te expulsan a ti. Tío, que te expulsan a ti. Tío, que no me va a expulsar, poño. Échalo, échalo. Que no me va a expulsar, tío. Que me caigo bien, tío. Sí. Vamos a ver su emblemita de mierda. Primero de sí. Luego este de mierda, míralo, chaval. El emblema náceo es un normal. ¿No te crees que si me gusta el qué? Encima está deforme, como su cara. A tu madre le gusta la leche. Sí, la leche es natada. La vía, la vía. En un vaso de agua. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.